¡Hola chicas! Y bueno, aquí estoy de nuevo para cumplirle una de sus peticiones y me pidieron que le mostrara la brocha y su uso yo les voy a enseñar las que tengo y los usos que yo le doy personalmente a cada brocha claro está que muchas de estas brochas yo las tengo repetidas como por ejemplo la manta que yo compré en New Jersey de Inglot trajo 42 piezas y muchas de ellas están duplicadas o triplicadas pero en diferentes sizes y yo les voy a explicarles como es que yo uso cada brocha y yo tengo aquí un set de brocha que es de... ¿cómo se llama eso? de BH Cosmetics y es este set, es que tiene los mangos negros y tiene los pelitos blancos bueno, la primera que les voy a enseñar es que es esta que yo le tengo un repelillo que no la soporto y no sé por qué siempre la incluyen pero es esta, no la veo uso muchas de las veces yo la utilizo para cuando me estoy haciendo las cejas como para peinármelas dejármelas en el lugar para cortar los pelos o que sea eso es para la que yo la uso pero en sí es para peinar las cejas y las pestañas no la uso la otra es esta que se me rompió y la tengo que pegar pero es el spoolie, el que tiene el brush y esta es la que yo siempre utilizo para... para hacerme mi ceja para difuminar este... el lápiz o cualquier cosa esta manta de Inglot también la tiene ¿dónde está? no sé, pero está por ahí bueno aquí tengo la famosa brocha, esta fan brush yo les voy a enseñar varias que tengo primero les voy a enseñar las pequeñitas esta es así pequeñita, yo la uso para aplicarme el... el ilu... espérense el iluminador ajá siempre me lo pongo así o qué sé yo qué o también lo utilizo para sacar exceso de sombras que se haya caído caigo ay dios mío que se haya caído siempre las utilizo esta es un poco más como que más no sé esta es más suave los pelos no son tan tan precisos esta es más finita y esta es más tupidita pero las dos me gustan iguales no tengo preferencia las otras tres que tengo son los fans grandes este es uno de mis favoritos y yo creo que es porque me los regaló una amiga mía el nombre de ella es Enid y ella me lo envió desde Puerto Rico y me encanta me encanta me encanta para hacerme el contorno ¿por qué? porque al hacer tan grande tan es llenita lo que quiero lo estoy tratando de decir es bien tupidita a la vez que yo estoy aplicando el contorno lo difumina a la misma vez o lo que tiendo a hacer es ¿dónde estás? ¿dónde estás? esta brocha que es una flat brush ahí me pico el muslo es una flat brush y yo lo que hago es que cojo el contorno me hago la línea súper 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 marcada y con una brocha de esta pues me voy difuminando el color para eso es que yo uso esta brocha si alguien más le tiene un uso diferente déjenme saber porque me encantaría también se puede usar para aplicar el el iluminador pero pienso que para mi cara es muy grande y pues no no likey también hay de estas brochas así les voy a mostrar estas son angle angle contour brushes y bueno esta es de la marca de Ulta sí Ulta Professional y es fantástica para lo que es el el contorno pero en mi uso personal yo tiendo a utilizar si la encuentro mírala aquí esta sé que me han visto en muchos de mis videos usando esto para hacerme el contorno me encanta de verdad que esta es de la línea de Sonia Cashwork y esta fue una versión limitada que ellos tenían y yo compro la brocha Sonia Cashwork en Target y esto vino en un set y a mi me encanta me encanta me encanta no suelta pelo y me gusta hacerme el contorno pero también pueden usar esta es lo mismo es que ya pues yo tengo preferencia igual que también tiendo a utilizar esta mucho para el contorno también se puede utilizar para aplicar el rubor pero pues yo en mi personal prefiero una brocha más fluffy para aplicarme el contorno y no sé quiero comprar mi brocha nueva pero no sé de dónde comprar pero es esta y a esta se le están saliendo el pelo o les quería decir que todas mis brochas son sintéticas yo no compro este brocha de pelo de animal nope 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 ok les voy a enseñar ahora las que utilizo para el rubor esta es una de mis favoritas como pueden ver ya la utilicé la utilicé hoy es la de BH Cosmetics me encanta es súper suave y es perfecta para mi cara yo no sé yo siento que mi cara es pequeña pero tengo unos penca de ojo que parezco una vaca pero pero me encanta esto me encanta me encanta me encanta todas las brochas que son así son para utilizarlas con el rubor o con el polvo o por ejemplo esto sería por una persona que tuviera la cara un poco más grande porque si yo la utilizaría pues parecería una payasa con una penca de rubor no va conmigo muchas de las veces la utilizo para el polvo igual que con esta es muy pequeña para aplicarme el rubor yo lo que la utilizo es para para sellar el corrector pero son para el rubor ok ok muchas veces me han preguntado que es la mofeta y esta y esta es la mofeta mofeta es la que tiene el pelito arriba blanco y después tiene pelos pequeños tiene pelos pequeños no se si se ve y después tiene los del pelo blanco eso es una mofeta y estas son ideales para aplicar el rubor como pueden ver la uso para el rubor o también la pueden utilizar para el foundation a mi me gusta yo tenía una que era mi favorita pero la vendí bueno mi esposo la vendió cuando yo le dije pues que yo no iba a volver para atrás que vendiera los maquillajes pero era la de la de la de Sally me encanta la que tiene el mango gris me encanta creo que la volveré a comprar pero este por ahora solo tengo esta para el como se llama rubor y para foundation me encanta de cualquier uso lo puedo usar y también tengo esta pequeñita que es la de ELF la small stippling brush ahí lo dice y esta la utilizo para los los rubores en líquido también la utilizo para hacerme el contorno es super buena solo cuesta 3 dólares me encanta ahora para aplicarme la base y para sellarme la base esta es una de las que yo utilizo para echarme la base líquida es super 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 buena a mi me encanta super suave es lo más que yo le busco a una sombra a una brocha que sea suave tú no quieres una tú no quieres una brocha que sea super dura en tu cara so este me encanta me encanta me encanta pero la favorita mía es esta que es la de eco tools y es así es como un huevito yo es como redondita a mi me encanta esto cuesta 10 dólares la pueden conseguir en cualquier farmacia en Walmart en Kmart en todos los lados lo pueden conseguir pero esta también la utilizo para eso igual que estas esta es una de las más que utilizo para aplicarme el polvo porque es super grande y a mi no me gusta echarle mucho polvo encima de la base porque pues me veo como que me eché 25 mil libras de maquillaje y a mi no me gusta eso so mientras más grande es la brocha muchísimo mejor para sellarme la base solo me he hecho un poquito de polvo y suakity suakity y me fui y esta también la utilizo es bastante no es más grande que esta pero tiene muchísimo menos pelo pero me encanta me encanta y esta pues también la uso como pueden ver la he usado pero no es una de mis favoritas solo la cojo porque está ahí la primera que veo es la que agarro entonces tengo varias que les quiero mostrar donde está aquí creo que esto creo que esto es esto ok mira esto estas brochitas así que parece que como que vas a pintar la pared pues es supuestamente para regar la base pero yo no la utilizo para eso jamás no sé como que es muy chiquita y yo me tardaría una eternidad no me gusta casi no la he usado es más no la he utilizado esta es de Sonia Cashwork de la colección esta y esta yo la utilizo también para regarme el corrector para regármelo igual que con esta para regarme el corrector este estas brochitas así yo las utilizo para sellarme el corrector es súper buena a mi me encanta es una de mis favoritas y en verdad ustedes no tienen que ir a la internet a ordenar brochas porque muchas de las brochas que he dicho que son mis favoritas las he conseguido en Walmart en Kmart en la farmacia este no tienes que gastar tanto dinero en brochas en serio y esta es otra que ustedes me han visto usándola mucha para ay Dios mío se me sigue olvidando esa palabra para el corrector señor para el corrector es una de mis favoritas y vino en un kit vino estas tres juntas con una brocha de cara o dos brochas de cara no sé dónde están ahora ahora todas estas que están aquí y ya el video es súper largo todas estas yo les voy a decir súper rápido para que yo la use y para que vean cosas diferentes miren estas que están aquí a ver para que vean que no tienen que ser precisamente como enseña las muchachas típicamente a mí me molesta mucho que las muchachas aquí en youtube digan esa brocha no es para eso que tú la utilizas la brocha se puede utilizar para lo que uno quiera ya esté en eso tiene que estar en uno en cómo uno la utiliza si le trabaja a uno si no etcétera pero mira todas estas brochas que están aquí son brochas para difuminar para hacer el difuminado para para eso y como por ejemplo esta es un poco larga y un poco más stupidita y esta es de eco tools esta es otra esta es un poco más precisa esta es más como para depositar color en la cuenca me encanta esta es un poco más gordita y es súper precisa esta es un pencil brush y esto es como para yo bueno el uso que yo le doy es para cuando quiero hacerme este un smokey eye y cuando estamos aplicando como que el color súper oscuro a mi me gusta ir con esta brocha y ir como entre medio de mis pestañas para que no haya ningún espacio esta es una de mis brochas favoritas es una para difuminar y está bien pelúa y a mi me encanta así pelúa es súper el size perfecto para yo difuminar me encanta me encanta me encanta y es de sonia cashew y las blancas recuerden que son las de inklar esta también es una de mis favoritas solo cuesta un dólar en target o la puedes conseguir en la tienda de dólar y es una blending brush de elf y esta que la llevo usando años y todavía sigue igual yo le puedo jurar por lo que sea que yo compré esta y es la única que he comprado de target de blending y ya van tres años y no se le ha puesto el mango mongo no suelta pelo la he lavado numeras de veces y sigue igual súper suave no más de tres dólares me encanta bueno esta brocha es así le tengo que confesar que son una de las brochas que yo odio cada sombra cada cada paleta que viene con esto yo se lo voto se lo doy a mi hija para que juegue esta no porque de verdad que la manta me costó súper cara y pues la tengo ahí de lujo pero no la uso ni palca igual esto no lo utilizo pero ya saben el uso para lo que es para las cejas y para las pestañas mira esto a ver si encuentro otro estas son así pequeñitas y estas yo las utilizo para lagrimar para aplicar el color en las pestañas inferiores son inferiores si no es inferiores déjenme saber cuál es esa parte porque yo no sé pero las bottom lashes es esto para la que yo uso para depositar color esto es ay que es esto espérate ok este angle esto son muchos todas estas brochas son hechas para el delineador esta es una que yo uso para las cejas pues está sucia pero es esta 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 que es para el delineador la utilizo para el delineador en crema esta es una angle brush y esto yo lo puedo utilizar ya sea para hacerme mi ceja o para depositar el color acá abajo esta en especial la utilizo para cuando quiero hacerme la B super marcada aquí deposito color con esa y pues estas son para para lo mismo para para hacerse el delineador pero como ya les dije las utilizo también para limpiarme las cejas con con rector o para hacerme el delineador eso está en ustedes las preferencias de ustedes de verdad super super estas que están aquí en verdad le tengo que ser sincera en mi vida llevo con la manta tres años no sé para qué se usa esto si alguien sabe el uso de esto déjame saber porque no tengo idea pero nunca la he utilizado no sé qué uso tenga no le doy ninguno porque no no sé estos son para el corrector estas también es para el corrector y pues yo no la uso para el corrector yo la uso para depositar color en el párpado móvil trajo esta esponjita y esta esponjita si la he utilizado para smudge el eyeliner en la línea de arriba me encanta para el delineador y bueno no voy a seguir porque de verdad que muchas de estas cosas yo las utilizo no es para el uso que dice la brocha yo le doy mi propio uso mantengan en cuenta que ustedes son las que están utilizando la brocha no tienen que usarla porque dice que es de corrector es de corrector y si es de de ruboles de ruboles como ustedes le encuentren el uso como les dije anteriormente no vayan a comprar una manta como yo hice fui y gasté 190 dólares en la manta de Inglot y fue una gastadera de dinero porque muchas de las brochas vinieron repetidas y fueron cosas que yo podía conseguir en Walmart o cualquier cosa yo siento que el maquillaje queda bien si tú le pones el empeño de que quede bien de que te tomes tu tiempo en difuminar de que uses una prebase buena de que uses un primer eso es todo lo que uno necesita para que el maquillaje quede bien si tienen alguna duda o algo no duden en dejármela saber disculpen que el video sea tan largo pero quería tomarme mi tiempo y explicarle el uso que yo le doy personal a la brocha porque yo no le doy el uso que dice en el mango hay muchas veces que dicen que es para la cara y yo quizás la use para rubor es todo depende de su cara de como ustedes se sientan cómodos utilizando y nada si no son suscritos lo invito a que se suscriban y las voy a ver en un próximo video muchísimas gracias por el apoyo y déjenme sus comentarios abajito bye y